Muy buenas tardes, muchas gracias, qué gusto saludos y efectivamente lo que podemos observar con imágenes de mi compañero Eder Durán, bueno pues es el descontrol de toda la gente que se encuentra listas para votar aquí en el Centro Médico Siglo XXI que está ubicado sobre el eje 1 poniente en su tramo Cuauhtémoc hacia el eje 13 sur, es la alcaldía Cuauhtémoc de la colonia Doctores. Y es que como podemos observar toda esta gente que se encontraba formada desde antes de las 5 de la mañana, bueno pues ya se está aferrando a querer entrar a pasar las puertas para poder llegar hasta la votación. Y es que aquí suceden dos cosas, en un momento personal del INE que se encontraba en este punto llevando este orden los estaba numerando, pero posteriormente comenzaron a darse cuenta que las personas estaban entrando sin respetar la numeración. Después hicieron una fila especial para las personas con algún tipo de discapacidad y también para aquellas de la tercera edad descontento también que surgió a raíz de que se dieron más de 300 boletas simplemente para esta fila especial. Y los que tenían formados desde hace más de 3 horas, bueno pues ellos tienen que seguir esperando. Ya han llegado elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hasta este punto después de que se registraran algunos conatos de pelea entre los civiles que se encuentran aquí esperando pasar a hacer este sufragio. Vimos como un hombre también se quería pasar bastante joven y bueno fue confrontado por las demás personas quienes lo obligaron prácticamente a salir de estas instalaciones. Y que se formara para que alcanzara este turno y pueda venir a votar. Importante comentarles solamente en esta casilla especial S1 se darán mil boletas de las cuales pues la mitad ya se ha rebasado en entrega y la fila es kilométrica. Estamos hablando de más de 3 mil personas que se encuentran formadas en esta sede del Hospital Siglo XXI. Muy importante comentarles, hay alternativas, nosotros hicimos un recorrido también aquí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Llegamos hasta la Universidad Claustro de Sor Juana que está ubicada sobre San Jerónimo número 24 en la Colonia Centro de Igual de la Alcaldía Cuauhtémoc. Donde todavía hay menos afluencia de personas y hay boletas para que puedan trasladarse para allá y bueno hacer efectivo su voto. Bueno pues ahí vamos a estar entonces pendientes. Pues lo decíamos desde temprano, habrá mojica, que teníamos también este enlace con Itzelejandra Zárate a la Cuauhtémoc. Que a pesar de que esto no está relacionado por supuesto con ningún tipo de atentado, sí es cierto que teníamos el ojo puesto en la Cuauhtémoc principalmente. Pues también por el encono político y sobre todo ahora esto que se está dando que es la alta afluencia en la casilla. Y muchas de ellas que además están, algunas de ellas que están tardando en abrir. Pero bueno aquí sería más bien que entre los propios vecinos tengamos esa tranquilidad. Sabemos que todos vamos a poder votar. Si nos formamos antes de las seis, todos vamos a poder ejercer nuestro derecho al voto. Así que no vale la pena ningún conato de bronca. Que por supuesto las autoridades, qué bueno que están ahí presentes. Que no pase de esto habrá mojica. Pero vamos a estar atentos junto contigo de todas maneras. Muchas gracias. Por supuesto que sí, seguiremos pendientes. Un fuerte abrazo, saludos.